Para bailar esta cumbia bellaca, para gozar y berrear con mi cuaca, para perrear y quisear con la banda, para bailar, dale para bailar, para bailar esta cumbia bellaca, para gozar y berrear con mi placa, para perrear y quisear con la banda, para bailar, dale para bailar. Jumbiatón pa' los chacales, jumbiatón pa' todo el mundo Rosa me ha hecho cuerpo, repégame ese culo Mi morrita linda, mi morrita hermosa Y como dice Rosa, mami, rosa la pistola Tendo con el Beckman, súper tendidos Yo traigo una para los adoloridos Esas locotes que nunca entonan Pero que te se perrean, esas deltona Yo gano, batito, respeten la experiencia Me lo decía en la escuela DJ Antena Pa' que lo bailen, pa' que se muera Los envidiosos que me tiran siempre ruedan Un perreito para darte clase Un perretito para darte tra Un perreito que lo goce ella Dímelo, Nessie, pasa la botella Y volvemos a la normalidad con este perreo Para bailar esa cumbia callaca Para gozar y berrear con la placa Para perrear y quisear con la banda Para bailar, dale, para bailar Para bailar esa cumbia callaca Para gozar y berrear con mi placa Para perrear y quisear con la banda Para bailar, dale, para bailar Para bailar, dale, para bailar Para bailar esa cumbia callaca Para gozar y berrear con mi placa Para perrear y quisear con la banda Para bailar, dale, para bailar Es el Tony Luke, DJ Beckman El rey del cumbia The flow music Oye, esto fue una chingón On it, no Súbelo Así yo te digo, vamos ya, vamos ya Move esas caderas, hazlo ya, hazlo ya Move ese cuerpo cultural, cultural Te lo digo, mamacita, motivando para hallar ¡Cumbia! Vamos a darle al perreo, vamos a darle al santuqueo Dale mamacita con este jugueteo Vamos a darle al perreo, vamos a darle al santuqueo Dale mamacita con este plim plim neo Vamos a darle al perreo, vamos a darle al santuqueo Dale mamacita con este jugueteo Vamos a darle al perreo, vamos a darle al santuqueo Dale mamacita con este plim plim neo Esa hora, nena mía, vámonos para la tico Mueve tu cadera buena que me deja loco Esta noche, mami, yo te quiero dar Con este meneíto tú lo tienes que bailar Mamacota, pégame esa nalbota Tú sabes que rebota Me dice que solita tú te pones bella cota Cuando el perreo explota Que el humor se la nota Te miro y te rebota, rebotan Pégate, 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 p Pégate mami, yo quiero perrearte, pégate, pégate mami, tu cuerpo acariciarte, pégate, pégate mami, yo quiero rozarte, pégate, pégate mami, tu cuerpo acariciarte, pégate, 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 pég Bailando, eh, bailando, ah, hoy en este party yo te pongo a sudar, yo viento, eh, sudando, ah, yo te lo prometo, no le digo a tu mamá, mami yo quiero la combi completa, que, mami yo quiero perrearte completa, que, oye Beckman, vamos a darle bien lejos, vamos a darle al perreo, vamos a darle al sandugueo, dale mamacita con este jugueteo, vamos a darle al perreo, 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 vamos a darle al perreo Mami, mola cinturita, mami, bájate la tanguita. Mola cinturita, mami, bájate la tanguita. Mami, mola cinturita, mami, bájate la tanguita. Vamos a darle el perreo, vamos a darle ese tuteo. Dale mamacita con este jugueteo. Vamos a darle el perreo, vamos a darle ese tuteo. Dale mamacita con este blin-blin-eo. Figue Beckman. Yo soy Besai. Dios, sabes, vamos a darle todo. D.J. Beckman. No, 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 no. Suelta. Oye mamita esta noche toca, a quitar tu ropa, a gómate tu boca. Ponerme bien bellacoso. Esto es delicioso, pa' arriba, pa' abajo goloso. Pam, pam, pam pa' arriba. Pam, pam, pam pa' abajo. Pam, pam, pam pa' arriba. Esto es delicioso, lo dice el goloso. Pam, pam, pam pa' arriba. Pam, 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 pa' abajo Pam, 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 pa' arriba Este delicioso lo dice el boloso Mami soy el cusco, le meto bien brusco En la pista tirando, yo me luzco Rompo la tarima, no me importa el clima Si alguien viene solo le mando a mi prima Con el lenguaje que tú ya conoces Pa' arriba, pa' abajo, que todo rebote Tú muy coqueta, yo muy villano Empiezo a comerte a los desgraciados Pam, 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 pa' arriba Pam, 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 pa' abajo Pam, 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 pa' arriba Este delicioso lo dice el boloso Pam, 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 pa' arriba Pam, 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 pa' abajo Pam, 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 pa' arriba Este delicioso lo dice el boloso Le da un movimiento a tu cuerpo Tu nalga, tus brazos, cabeza Y todos meneando Con este cumbión tomo el mando El cusco gozando Y todo el mundo gritando Cumbia, pa' que tú lo bailes Pa' que tú lo goces el ritmo Tú ya lo conoces Lo mueves, lo bates, lo raspa y esclas Lo mueves, lo bates, lo raspa y esclas Pam, 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 pa' arriba Pam, 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 pa' abajo Pam, 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 pa' arriba Este delicioso lo dice el boloso Pam, 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 pa' arriba Pam, 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 pa' abajo Pam, 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 pa' arriba Este delicioso lo dice el boloso Pam, pa' arriba Pam, pa' abajo Pam, pa' arriba Pam, pa' abajo Pam, pa' arriba Pam, pa' abajo Este delicioso lo dice el boloso Pam, pa' arriba Pam, pa' abajo Pam, pa' arriba Pam, pa' abajo Pam, pa' arriba Pam, pa' abajo Esto es delicioso, lo dice el goloso Bumbi, tú lo sabes, el Cusco Juan D.J. Beckman, el rey del cubiatón El rey del cubiatón Directamente del suburbio Tú lo sabes, el Cusco El sucio de perreo La gente sabe que somos de la calle Con el estudiante formando en el mal La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle D.K. Beckman Pa' nosotros esto es pan conmigo Solo de la calle, vea lo que hable Los envidiosos adres Arre, época madre, empieza de madre Esto está que tarde, le damos hasta tarde Te voy a la calle, nadie me mande Perreo a lo grande, mi chico lo expande Dale mami cante, jodelele regante Baja con el llante, ver man el comandante La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Juega el estudiante formando el desmadre La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle D.K. Beckman D.K. Beckman, D.K. K. El florillo lo que quiere es Bescupia ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Siganme loqueando, me loqueando, siganme loqueando, me loqueando, siganme loqueando, me loqueando, siganme loqueando, me loqueando, me loqueando. A doblar, a doblar, a doblar rodita, a doblar, a doblar, a doblar rodita. Como la pongo a doblar rodita. Voy de nuevo. DJ Beckman, Beckman, mi chora. Dale mami. Chécate lo que hice. Chécate lo que hice. Chécate lo que hice. Me loqueando. A doblar, a doblar, a doblar rodita, a doblar, a doblar rodita. Como la pongo a doblar rodita. Voy de nuevo. A doblar, a doblar, a doblar, a doblar rodita. A doblar, a doblar, a doblar rodita. Como la pongo a doblar rodita. Fuego, bola la rodilla, bola la rodilla, baila este flow violento Oye, no se copie, no se copie Bola la rodilla, bola la rodilla, baila este flow violento Bola la rodilla, bola la rodilla, baila este flow violento Ay papi, ay papi que rica 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 Sigan bailoteando Bailoteando Sigan bailoteando Sigan bailoteando Melodeando, diga melodeando, melodeando Mire que levanten las manos todos los hieros Los popularios en el piso, salgan mis en tu estadeo Pa' que lo vean los chacas, también los saniteros Que se que los prohibidos, mona, soy un buen perro Cosa, fásame otra michelada, pero que se viene el ata Hoy me llevo a la más diabla con la mirada La pico, la chula, la labia, la motivo Se aplica pa' la causa que aquí traigo la melaza Para darle temblequeo, mami, duro al bellaqueo Esto es un perreo, pa' que te dobles al suelo Para darle temblequeo, mami, duro al bellaqueo Esto es un perreo, pa' que te dobles al suelo Si tuvieras eso atrás, que rico cuando lo pegas Por hoy yo soy un puto para darte como perra Te encanta la sativa y se la da de niña buena Pero si tú la vieras como se come la p*** Hace que me tra, que me tra, que me trabe Y yo que calzo gra, calzo gra, calzo grande Fide que me la cla, que la cla, que la clape Esa chacalita, esa dicta, pero al deprave Cual, cual temblequeo, dime cual temblequeo Cual temblequeo, dime cual temblequeo Cual temblequeo, dime cual temblequeo Cual, 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 cual Levanten las manos todos los mieros Los escapularios en el cuello son de mi San Judas Tadeo Pa' que lo baile y los checas también los sonideros Que saquen los prohibidos, monas y un buen perreo Yo soy la que mueve esa melaza Cada que me mira, sabe lo que pasa Si yo remeneo, comienzo el bellaqueo Traigan fumeteo para este buen perreo Soy esa mami que mueve las nenas Se remeneo, lo trago en las nenas Tiene lo tuyo, bajando, te pillo Me 24-7 brilla Soy el resplander de tu ritmo, donde lo veas Es el DJ Techman de Pau Ganglo que perreo Para darle al temblequeo Duro al sellaqueo Este es un perreo Pa' que te dobles al suelo Para darle al temblequeo Duro al sellaqueo Este es un perreo Pa' que te dobles al suelo Perreo, perreo, perreo Perreo, 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 perreo Perreo, perreo DJ Batman Perreo laca Vellaqueo Many kill Que levanten las manos todos los mieros Los escapularios en el cuello son de mis ejudas tadeo Pa' que la bailen los cheques también los sonideros Que saquen los prohibidos, manos y un buen perreo Y esto es para todos los barrios chacalosos de México Directamente desde Iztapalapa, el rey del cumbiatón Dímelo DJ Batman, el rey Que llevan los becos de perreos Como Superman sin criptónica, super chica Súbelo, bájalo, pégalo, pégalo, pégalo Súbelo, bájalo, pégalo, 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 p Estamos puestos, los peñaqueros, del cumbiatón, para el perreo, estamos puestos, los peñaqueros, del cumbiatón. ¡Bajalo! 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 ¡Bajad mas! ¡Bagam�니다! súbelo bájalo, bájalo que gózalo Súbelo, bájalo, pégalo, gózalo, súbelo, bájalo Abajo, 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 abajo Si baja, carajo, si baja, suena con viatón y este reo, si baja Me gusta como baila y es una captura baja Traigo más tumbao que tu entro navaja Si baja, carajo, si baja, suena con viatón y este reo, si baja Me gusta como baila y es una captura baja Traigo más tumbao que Don Pedro Navaja Aquí llegó la cumbia que mi gente zumba, chacas a la tumba Llegó fin de semana y lo que aquí se pide rumba Olvídate del novio que si viene, sabe que no le conviene Porque el píterito viene y todo se derrumba Me gustaron tus Jordan, tú pareces de Jackass Tú quieres de nuevo que buses la baby fat Y en la noche te escapaste con la amiga Tú haces lo que sea para que la fiesta siga Si baja, carajo, si baja, suena con viatón y este reo, si baja Me gusta como baila y es una captura baja Traigo más tumbao que Don Pedro Navaja Si baja, carajo, si baja, suena con viatón y este reo, si baja Me gusta como baila y es una captura baja Traigo más tumbao que Don Pedro Navaja Moviendo tu cuerpo es que a mí me vuelve loco Te acercas a mí y siento como me sofoco Despacito te lo toco, tu cuerpo con el mío lo choco Me gusta la maldad y yo estoy más que mal de coco Y tengo candela que quema para ti solita Tu cuerpo me agita, dale morenita Quiero una monita, sabe que es bonita Le gusta la tienda en exceso Quiero llevarte un hogar muy aparte Bebé, tú eres arte, imagino mojarte en mi cama Es atarte en exceso y si quieres yo no te beso, ma Ey, el Happy Dolce, DJ, Peloma Y también pelata maraja Se saca los prohibidos y la ropa chaca es cara No falta Kimberly, tampoco faltará Diana Que no mora el cumbiatón mezclado con la marihuana Es que quiere cumbiatón, ton, ton, ton Cumbiatón, 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 cumbiatón Cumbiatón, cumbiatón, cumbiatón Quiere cumbiatón, ton, 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 cumbiatón Ella quiere cumbiatón, ton, ton, ton Cumbia, cumbia Si baja, carajo, si baja Suena cumbiatón y el perreo si baja Me gusta como baila y esa naga trabaja Traigo más tumbao que Don Petro Navaja Si baja, carajo, si baja Suena cumbiatón y el perreo si baja Me gusta como baila y esa naga trabaja Traigo más tumbao que Don Petro Navaja Suena cumbiatón, ton, ton Suena cumbiatón, ton, ton Suena cumbiatón, ton, ton Suena cumbiatón, ton, ton Suena con viatón 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 Suena con viatón